Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Maru Cocina. El día de hoy vamos a preparar una sopa de poro y papa. Esta sopa es estilo mexicano. La receta original de poro y papa, de sopa de poro y papa, es española y es en un caldo blanco. Nosotros ya le hicimos a nuestro estilo, ya le vamos a poner epazote, jitomatito, una serie de ingredientes que para mi gusto la hacen más apetitosa, más al estilo mexicano que tenemos nosotros un sazón delicioso. Yo creo que es algo que queda mucho mejor así. En la Ciudad de México ya estamos empezando con la temporada de lluvias y como que se antoja algo caldosito como esto, está ideal para esta época. Un kilo de papa blanca, un poro, cinco rebanadas de tocino, una cucharada de mantequilla, seis jitomates, dos dientes de ajo, un cuarto de cebolla, consomé de pollo en polvo y sal, epazote y cilantro y litro y medio de agua o caldo de polvo. Bueno, ya tenemos aquí los seis jitomates, vamos a poner una cacerola con agua fría y vamos a empezar a cocer los jitomates. Mientras se cuecen los jitomates, vamos a empezar a pelar nuestras papas. Las papas ustedes van a decidir si la quieren hacer en cuadritos o la quieren hacer en forma de papas a la francesa. Como ustedes decidan, está perfecto. Yo en esta ocasión voy a cortar las papas como si fueran papas a la francesa. Entonces primero sacan las rueditas y después bastoncitos. Aquí tenemos el poro. El poro normalmente cuando se le van abriendo es como hojas de libro. Miren, vamos a partirlo primero por la mitad y luego lo vamos a volver a cortar por la mitad. Aquí, entre las hojitas, se le mete mucha tierra. Entonces lo que vamos a hacer es cortarlo en medias lunas y lo vamos a vaciar a un colador y lo vamos a lavar al chorro del agua para que se le salga perfectamente toda la tierra. Miren, les voy a mostrar una manera muy fácil de cortar el tocino porque luego cuando uno lo hace con el cuchillo como que se viene como hebras. Entonces con una tijerita, miren qué fácil se hace. Son las cinco rebanadas juntas y miren qué bien las corto. En lo que están listos nuestros jitomates ya están hirviendo, pero los tengo que dejar unos cinco minutitos. Vamos a prender esta cacerola y le vamos a poner el tocino. Vamos a esperar a que dore. Mientras se fría el tocino, vamos a adelantar haciendo el caldillo de la sopa. Ya están listos los jitomates. Como pueden observar, ya la cascarita se les desprendió, ya estuvieron cinco minutos. Entonces lo que vamos a hacer es vaciarlo a la licuadora junto con el cuarto de cebolla y los dos dientes de ajo. Miren, en esta ocasión el tocino casi no está soltando grasita. ¿Por qué no le puse la mantequilla junto con el tocino? Porque a lo mejor si soltaba mucha grasa, le íbamos a tener que sacar una poquita. Ahorita vamos a ver al final, cuando ya esté dorado, si hay necesidad de sacarle un poquito de grasa a la cacerola. No hubo necesidad de ponerle nada de agua a los jitomates. Con el agua que absorben en la cocción, se muelen perfectamente con el ajo y la cebolla. Entonces ahora lo vacían aquí y con una coladera de hoyo amplio, de hoyo grande, y apoyándose con un cucharón, lo van a colar. Aquí le vamos a poner ya el trocito de mantequilla. ¿Por qué un trocito de mantequilla? Porque le da un excelente sabor a la papa, por eso se lo estoy poniendo. Y vamos a vaciar primero las papas porque el poro queda listo más rápido. Entonces ahorita van a hacer nada más las papas. Les tenemos que dar una fritita. Muevan perfectamente bien, ahorita que están duritas, para que impregnen totalmente de la grasa del tocino y de la mantequilla. Y las vamos a dejar por un rato. Ya pasaron cinco minutos que estuvimos dándole una sofritita a las papas, ya voló esta. Y ahora le vamos a poner el poro. Y tenemos que dejar que se haga transparente. Bueno, ya estuvo el poro diez minutitos, acitronándose, ya está transparente. Entonces ya le vamos a vaciar lo que molimos en la licuadora, el jitomate con ajo y cebolla, para que se sazone perfectamente bien. Vamos a dejar que se sazone y aprovechamos aquí para ponerle consomé de pollo en polvo. Porque como no tenía preparado caldo de pollo, me estoy apoyando con agua y consomé de pollo en polvo. Vamos a dejar que cambie de color el jitomate. Y eso significa cuando ya está sazonado, cuando cambie el tono de rojo. Ok, ya se sazonó muy bien. Entonces ahora le vamos a poner el agua. Es litro y medio de agua. Y le vamos a poner la hoja de pasote y dos hojas de cilantro, para que le dé sabor. En este momento es cuando vamos a probar cómo está de sal. ¿Cuándo van a saber que está lista la sopa? Cuando ustedes prueben la papa y esté suavecita, pero no se esté desbaratando. Son como 20 minutos más o menos. Le voy a tapar para que hierva y en cuanto hierva, le voy a bajar la flama. Bueno, pues aquí está lista la sopa de por y papa. Les garantizo que les va a encantar. Queda muy rica. Y lo más padre, que está muy, muy fácil de preparar. Síganos en nuestras redes sociales. No dejen de suscribirse a nuestro canal. Y por favor, denle like si es que les gustó el platillo. Esto fue Maru Cocina, donde las recetas sí te salen. Hasta pronto.